¡Shh! 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 ¡Oh, ya! ¡Estoy mojando! ¡Y viene contigo! ¡Papi! ¡Vete, te estás fresca! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Está lo poquito más que allá! ¡Ve, está en el abajo! ¡No me metí solito, ma! ¡En el abajo está! ¡En el abajo está! ¡En el abajo está! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu! ¡Pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! Gracias por ver el video.